Buenos días a todas y a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este día que la universidad se viste no de manteles largos sino larguísimos. Gracias por estar aquí, hoy tenemos a un invitado muy especial y vamos a hablar de un tema muy importante que aunque se ha puesto de moda es parte de la realidad que vivimos y para daros la bienvenida como se debe le pido a nuestro rector el padre José Manuel Azul que pase aquí. De grandes empresas, de Tamsa, de Sise, el presidente de Coparmes, gracias por estar aquí. No puedo nombrar a todos. Estamos muy contentos hoy aquí en la universidad porque tenemos con nosotros al doctor Ulises Cortés, que nos lo van a presentar enseguida, pero que trabaja en el Barcelona Supercomputing Center, un centro español de supercomputación donde además de muchas cosas se trabaja la inteligencia artificial que lidera el doctor Ulises Cortés. Y nosotros como universidad y la Universidad Veracruzana asimismo tenemos mucha vinculación con ese centro porque el doctor Mateo Valero, que es el que dirige este centro, es doctor honoris causa tanto de la Veracruzana como de nuestra Universidad Cristóbal Colón. Y bueno, gracias a todos los que nos están viendo a través de las páginas de nuestra universidad y va a ser una bomba porque Ulises es uno de los líderes mundiales de la inteligencia artificial y para nosotros tenerlo hoy aquí pues es un gran honor. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. En efecto, como decía el padre José Manuel, tenemos el honor de tener hoy al doctor Ulises con nosotros, pero además de que sea amigo de nuestra universidad de descendencia jarocha, de ascendencia jarocha. Entonces, bueno, en vez de leer su currículum y conscientes de que en tres minutos evidentemente no cabe su trayectoria, les hemos preparado con el equipo de espacio documental este video. Adelante, a gusto. En un mundo impulsado por la innovación y la búsqueda constante de soluciones inteligentes, hay mentes brillantes que destacan en la vanguardia de la tecnología. Hoy nos sumergimos en la fascinante trayectoria de Ulises Cortés García, destacado investigador en el campo de la ciencia por los logros y contribuciones en torno a la inteligencia artificial. Es doctor en ciencias de la computación por la Universidad Politécnica de Cataluña, donde actualmente es catedrático e investigador. El doctor Cortés es un pionero en el mundo de la inteligencia artificial. Su pasión y dedicación por el conocimiento han llevado su investigación a nuevos horizontes, impulsando avances significativos en la representación del conocimiento, el aprendizaje automático y los agentes inteligentes. Ulises Cortés es un mexicano visionario, es innovador y un pionero en el mundo de la inteligencia artificial. Pero lo que realmente lo distingue es su audacia en el diseño de modelos para la toma de decisiones y la creación de sistemas inteligentes capaces de controlar procesos complejos de manera autónoma e irracional. Su enfoque revolucionario ha redefinido la forma en que abordamos los desafíos tecnológicos en áreas tan diversas como la industria, la medicina y la accesibilidad. Con una prolífera trayectoria, ha publicado cerca de 100 artículos en revistas internacionales y ha cautivado audiencias en más de 100 congresos internacionales, con sus presentaciones innovadoras y convincentes. Sus ideas y descubrimientos han dejado una marca indeleble en la comunidad científica y han influido en el desarrollo de tecnologías punteras. Además, Ulises Cortés pertenece al Barcelona Supercomputing Center, que gestiona el Mare Nostrum, una de las supercomputadoras más potentes de Europa. Dentro del centro desempeña el papel de gerente de grupo de inteligencia artificial de alto rendimiento. Su experiencia y liderazgo en este campo han consolidado su posición como referente en el desarrollo de soluciones inteligentes de vanguardia. Estas afilaciones demuestran el compromiso del ingeniero con la comunidad científica y su participación activa en la promoción y el avance de la inteligencia artificial. Además, ha profundizado en el campo de la ética en la inteligencia artificial, abordando los nuevos riesgos y desafíos que surgen a medida que delegamos nuestras tomas de decisiones en tecnologías de inteligencia artificial. Ulises Cortés analiza la necesidad de regulaciones efectivas ante el avance vertiginoso de las grandes tecnologías. Su pasión por el conocimiento, su enfoque audaz y su compromiso en la ética en la inteligencia artificial lo convierten en un referente en el campo. Gracias. Les pido un aplauso para recibir a nuestro ponente, doctor, si me hace el favor de pasar. Le da pena, le da pena. Vamos a aplaudirle otra vez porque le da pena. Pase, doctor, está en su casa. Muchas gracias por venir a oírme. Gracias por la invitación. Bueno, claro. Para empezar, tienen que saber que yo no soy un eticista, es decir, no soy un filósofo especialista en ética. Tampoco soy un abogado y tampoco soy un futurista. Y debería añadir que tampoco soy un neoludita, es decir, no estoy en contra del avance de la tecnología ni de su aplicación en los entornos reales. Lo único que me interesa, soy científico, es que la traslación de los resultados científicos a resultados tecnológicos se haga de una manera responsable. Entonces, les decía que a mí lo que me interesa es que el uso de los avances tecnológicos se haga de forma responsable, de tal manera que su aplicación no termine por afectar tanto a las personas como al medio ambiente. Entonces, esto de antemano es una de las cosas que nos interesa. Uno de los problemas que tienen las tecnologías digitales es que no las vemos, no vemos dónde se producen los resultados, dónde se calculan los resultados y solo tenemos una terminal, que es la que nosotros diseñamos, a dónde llegan. Todo lo que ha pasado en el camino no sabemos dónde está. Hoy hablábamos de, por ejemplo, cualquier servicio que ustedes tienen conectado con Google. En general, la terminal es submóvil, pero en realidad se está calculando muy lejos de aquí y todo ocurre a una velocidad muy rápida y eso parece que sea, primero, ubicuo a rápido y que, como es muy rápido, parece hasta mágico. Entonces, todo esto empezó porque un grupo de personas connotadas de la comunidad, sobre todo en Estados Unidos, lanzaron esta advertencia diciendo que habría que mitigar los posibles riesgos de que la inteligencia artificial terminase siendo una amenaza existencial, un riesgo existencial para toda la humanidad. Entonces, intentaremos ver si sí o si no. Entonces, es evidente que la inteligencia artificial ya hoy afecta a la sociedad de una manera vertiginosa. Vertiginosa. No hay aspecto de la actividad humana al que no hay impacto. Sobre todo, vean el efecto en el trabajo. Para el 2025 se espera que en Estados Unidos un 58% de los trabajos estarán automatizados. Esto significa que habrá una máquina que estará haciendo la mayor parte del trabajo cuando no reemplazando al humano. Entonces, tendríamos que preguntarnos qué pasará con esas personas. Los más optimistas dicen que ha habido muchas revoluciones industriales y siempre las personas se han desplazado a otros tipos de trabajos. Pero claramente, este tipo de tecnologías requieren una especialización que, en general, las personas no alcanzan porque la formación que tienen no es la suficiente. Entonces, habrá un problema social. Bueno, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Fundamentalmente, todo el mundo utiliza inteligencia artificial. Todas las cosas están hechas con inteligencia artificial. Y lo que ha pasado es que la palabra se ha desgastado. Se ha convertido en una palabra sin valor semántico. Pero, de todas maneras, esta inteligencia artificial sirve de una manera sistemática para cambiar las opiniones de las personas. Quizás el ejemplo más pungente de todo esto fue la elección del presidente Trump en los Estados Unidos. Entonces, si tú puedes utilizar para eso, pues también puede ser utilizada para cambiar tu opinión sobre cuál es la comida que es más beneficiosa para ti, el tipo de zapatos que puedes utilizar, o la cosa que deberías comprar, o la siguiente serie que deberías ver en la cadena de Netflix. Pero, sobre todo, la inteligencia artificial la ha convertido en algo que es transparente, es ubicuo y persistente. De todas las aplicaciones que tienen en su móvil, ¿cuántas van con inteligencia artificial? Todas, ¿no? ¿Y ustedes lo sabían? Pues, si ustedes lo saben, vamos preguntando por allí a ver si la gente sabe que están movidas con inteligencia artificial. ¿Es ubicua? Sí. ¿Cuál es el límite de la ubicuidad? El 5G. ¿Transparente? También. No sabemos quién la está manejando, porque si ha cambiado de versión de sistema operativo, no sabemos nada. Tenemos tres tipos de inteligencia artificial, una que se conoce como restringida, que es fundamentalmente la que hay en los móviles, algo que está especializado para resolver una tarea de una manera eficiente, con la calidad, o por encima de la calidad de lo que haría un humano. Calcular la mejor vía para ir de A a B, Waze o Google Maps. Tenemos, por otro lado, cosas como ChatGPT, que ahora está muy de moda. Tenemos Alexa o Siri, que son sistemas que nosotros reconocemos de inteligencia artificial restringida. No son muy buenos, pero están allí. Luego tenemos la inteligencia general o inteligencia artificial fuerte, que es la que tiene capacidad cognitiva como la de los humanos. Estamos, en algunos aspectos, llegando a eso. Y luego hay la superinteligencia artificial, que esa es la parte del bulo. Pensar que llegaremos a un momento a producir una inteligencia artificial que tenga muchas más capacidades que las que tiene un humano, o un conjunto de humanos, y que se puedan, digamos, confabular para tomar el control. Si llegamos a eso, es que los que las diseñaron son bastante estúpidos. O tienen otros intereses. Nosotros siempre hemos creado instrumentos que nos han ayudado para cosas, pero, en general, tratamos de que no nos maten. Pero, ¿y qué pasa con la bomba atómica? Bueno, pues eso también es una buena pregunta. Entonces, esta es la definición que yo utilizaré, que es la de la Unión Europea. Y la utilizo por dos razones. Es porque es la base sobre la cual se va a construir la legislación, o que ya está construida la legislación europea, para controlar la inteligencia artificial. Entonces, fundamentalmente habla de un sistema digital o físico, que recibe señales del entorno, y luego puede actuar sobre el entorno, conociendo de manera exacta el efecto de sus acciones en el entorno. Eso es a lo que le llamamos inteligencia artificial situada. Entonces, fíjense que tiene un montón de problemas. Nosotros somos un animal situado. Percibimos, tenemos cinco sentidos, actuamos sobre el entorno y generamos planes. El hecho de tener acciones que actúan sobre el entorno y saber cuál es su respuesta, si vemos que la acción ha sido equivocada, hacemos otra. Cuando el efecto de hacer la acción puede tener consecuencias irreversibles, intentamos planificar dos o tres espacios adelante o tiempos adelante. El ejemplo típico de esto es el ajedrez. En el ajedrez tú puedes hacer un plan, pero si tocas la pieza tienes que moverla. Entonces, prefieres esperar y pensar dos o tres jugadas, haces una planificación estratégica y luego mueves. Ves cómo responde el otro, que sería ver cómo ha cambiado el entorno, ha movido una pieza a otro sitio, ha cambiado mi configuración en el tablero y sigo haciendo planes. En general, casi cualquier plan. Piensen ustedes en su plan de día. Es un plan anticipado, con un horario más o menos circunscrito a las circunstancias de cada uno. Si hay algo que cambia, somos capaces. Si no hay leche hoy, somos capaces de cambiar ese plan. Pero por otro lado, hay una idea que es muy importante en la inteligencia artificial y es escoger la mejor acción. Para escoger la mejor acción hay una función de utilidad. Y esto significa que hay un cálculo que me permite elegir entre varias, con algún criterio, a la acción que hay de elegir. Esto tiene una implicación muy importante. Dependiendo del tipo de ética y sistema legal en el que nos incluyamos, podríamos incluir dentro de las acciones que toma una máquina, acciones de tipo ético. Entonces, utilizaríamos maximizar una función, es decir, maximizar la ganancia minimizando el daño. Que ese es el ejemplo típico de una lógica utilitarista típica del capitalismo. Bueno, entonces, juguemos un poco a Barrio César. Entonces, tenemos cosas que están cerca y cosas que están lejos. ¿Se acuerdan? De cerca y lejos. Bueno, pues entonces, coches que están asistidos, están muy cerca. Coches completamente autónomos, están lejos. Un coche que pueda tomar cualquier decisión de conducción en un entorno dinámico, está lejos, relativamente lejos. Diez años. Armas semi-autónomas, ya están aquí. Armas completamente autónomas, están cerca. Cada vez más, porque se está poniendo mucho dinero. México es uno de los pocos países que ha firmado la convención para la prohibición del uso y producción y uso de las armas autónomas. Pero eso es toda una guerra militar. Sistemas de soporte a la decisión. Los tenemos en todas partes. Sistemas autónomos que tomen decisiones críticas sin intervención de los humanos. Podríamos construirlos, pero deberíamos cuidarnos de hacerlo hasta que no tengamos unas certezas muy increíbles. Entonces, transporte, logística, eso ya lo tenemos aquí. Tener sistemas autónomos que se puedan reconstituir con condiciones cambiantes. Está cerca, pero no tan cerca. Las imágenes de uso clínico lo hacemos mucho mejor que los médicos. Estos sistemas que a base de evidencia médica hagan decisiones mejores que los médicos están lejos, sobre todo porque legalmente no están aceptadas. Pero yo diría que en muchos casos podrían ser equivalentes a un buen médico. Estos loros estocásticos como el chat GPT, ya lo ven, está aquí, pero son de muy mala calidad. O sea, tener inteligencia general está relativamente lejos. Entonces, en el fondo estamos viviendo un back to the future. Muchas de estas imágenes corresponden a películas. La de aquí arriba, se acordarán, es el coche autónomo por excelencia, ¿verdad? Este es Terminator, que sería el arma autónoma. Y este de aquí sería el médico robótico que nos ayudaría. Es decir, la ciencia ficción ha hecho un salto atrás. Esto es más serio. Aquí tenemos una de las cosas que más ha motivado el desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología desde que somos hombres. Armas de guerra. Desde las más mortíferas y desgraciadas, es decir, las minas antipersona, si yo pudiera encontrarme a quien lo inventó, lo colgaría 200 años boca abajo de cada uno de los dedos de los pies. Porque no es el daño que causan el día que la plantan, sino 10 y 15 años después. Sobre todo a civiles que no están inmiscuidos en esas guerras. Y bueno, todas las otras son cosas que tenemos y hay que tener en cuenta. Esta es tecnología que creamos, igual que con la inteligencia artificial, y que puede estar potenciada por la inteligencia artificial, y que se utiliza técnicamente a fines de defensa. Pero si pensamos en lo que está pasando en Ucrania, se utiliza para invadir un país libre y democrático, aduciendo cualquier idea loca de un tiranuelo. Volvamos a nuestro ejemplo. Tenemos cosas que son buenas y malas. Un optimizador de ruta parece bueno, a priori, pero realmente es malo. Cuando ustedes le piden a Waze o a cualquiera de estos que les haga una ruta y lo están siguiendo, les están vigilando. Saben a dónde van todo el tiempo. ¿Se pueden utilizar de manera perversa? Sí. Si ustedes quieren, en una zona que tiene unas condiciones adecuadas, donde hay personas mayores, quieren comprarles las casas, diverjan todo el tráfico por ahí, para que se sientan acosados, terminarán por vender y ustedes podrán hacer sus rascacielos. Todos los datos que son capturados de sus teléfonos móviles. ¿Cuántos de ustedes apagan la localización de todas las aplicaciones que llevan en su móvil de forma sistemática? Pues Google y todas estas compañías les mandan sus cariñosos saludos por contribuir a su negocio. La autentificación biométrica es una cosa que es muy buena cuando estamos en una zona segura, una central nuclear o un banco, pero si la utilizamos para identificar a los ciudadanos de manera constante, sin que lo sepan, pues eso es otra cosa. En fin, cada una de estas, como ven, estos son los servicios que nos ofrecen, nos los venden como buenos y gratuitos, y la otra parte es la contraparte de los malos usos de la inteligencia artificial y los riesgos que conlleva. No quiero aburrirles porque saldrán luego espantados. Entonces, claro, hay cosas en las que la inteligencia artificial, y aquí vamos a empezar un poco a darle tundas, ¿no? Entonces, la cosa más complicada de controlar es la manera en la que se utilizan los algoritmos para controlar y modificar las conductas humanas. Es evidente que hay una adicción al uso de los teléfonos móviles. Si ustedes utilizan su teléfono móvil y hay 200 huellas de sus dedos en el teléfono durante una hora, más de 200, ustedes son adictos. Si ustedes utilizan, y lo pueden ver fácilmente, más de tres horas su teléfono móvil al día, el consumo diario, pues son adictos. Entonces, véanlo en los jóvenes, pasarán de cuatro, cinco y hasta ocho horas. Para que tengan una idea, China prohibió el uso de los videojuegos a los menores de 16 años más de dos horas a la semana. Está, dos horas, no necesitan más. Al resto que vayan a jugar o a leer. Y hay una evidencia en Inglaterra que los niños hoy de 11 años corren los 100 metros dos segundos más lentos que los de hace años. Es decir, tienen un culo más ancho y son menos ágiles. Pero claro, mientras solo sea eso, no es un problema. El problema es cuando esto puede atacar, puede ser utilizado para atacar a la democracia. Por otro lado, la forma en la que se alimentan los algoritmos puede estar sesgada. Fundamentalmente está sesgada porque quienes hacen esto no saben matemáticas. Si ustedes oyen esta historia que tienen ahora las compañías, nuestros grupos son diversos, hay hombres, mujeres, cualquier tipo de sexo, raza y religión, eso no sirve. Lo que sirve es que sepan matemáticas y luego que sean diversos en el otro sentido. Sin matemáticas el sesgo no se acaba. Pero de todas maneras, los humanos tenemos sesgos. Pero los sesgos pueden crear discriminación. Y hay muchos ejemplos. El ejemplo típico es el de Walmart con sus mecanismos de contratación, que como solo contrataban hombres, cuando llegaban las mujeres las desechaban porque no cumplían con todas las características de ser hombre, como es normal. Además, nadie nos dice cuáles son los algoritmos. Si utilizan redes neuronales, aún menos, porque una red neuronal no es explorable ni siquiera explicable. Es simplemente un grafo con pesos que nadie sabe exactamente cómo funciona, pero se usa. Por otro lado, cuando ustedes han activado toda la posición de sus teléfonos y esos teléfonos están relacionados con otras personas, es decir, saben quién está a su lado porque saben el número de teléfono, la IP y la identificación, estamos invadiendo la privacidad. Carissa Belis, que es una filósofa mexicana en Oxford, dice que uno está en su derecho de perder su privacidad y su intimidad, pero no tiene el derecho de atentar contra la privacidad de su familia y sus amigos. Y entonces, claro, todos los que saben un poco de comunicación y saben lo que es el roaming, saben que el que está al lado está sirviendo de antena. Entonces, toda esta es la información que está puenteada. Por otro lado, hay una explotación para hacer que estos sistemas parezcan inteligentes. No son inteligentes, se necesitan humanos que hagan anotaciones. Y esto se hace en países donde se pueden pagar unos salarios muy bajos y se hace una explotación. El término técnico es el turcos mecánicos. O sea, son autómatas, se les paga por hacer una tarea repetitiva muy poco. Pero por otro lado, la automatización de las tareas más repetitivas golpeará de una forma definitiva a los BRICS y a los NICS. O sea, a México, Brasil, China, Sudáfrica, porque son tareas muy repetitivas. Por otro lado, lo que nadie nos cuenta es el impacto de huella de carbón que tienen los grandes sistemas basados en redes neuronales. Contaba en el desayuno que el desarrollo del chat GPT 3.5 es equivalente al consumo de CO2 de todos los automóviles de Estados Unidos un año. Y que cada consulta que ustedes hacen, por ejemplo, a Google, para no machacar solo a uno, son 200 miligramos de CO2. Calculen los millones al día y ya saben cuál es la huella. Pero claro, en su teléfono no se nota. Por otro lado, hay una, yo no diría una conspiración, pero sí hay un ataque sistemático a la verdad. Ya la verdad no importa. Lo que importa es la plausibilidad y la velocidad de respuesta. Nos hemos acostumbrado a lo instantáneo. No tenemos espíritu crítico para cotejar los resultados que provienen de Google. Sobre todo si se lo damos a niños o adolescentes. Tienen menos espíritu crítico. Y aparte no se van a leer las cosas. Es demasiado largo investigar. Es un problema muy grave. Porque si aparte no tiene espíritu crítico, otra vez volvemos a la democracia. Por otro lado, estos modelos son muy frágiles. Es decir, si les faltan datos, para reentrenarlos producen resultados que son diversos. Ya hemos dicho el problema del desplazamiento de trabajos. De hecho, hasta que el ataque a los trabajos, a eso que llaman white collar en Estados Unidos, no fue evidente, nadie se preocupó. Es decir, abogados, médicos, cierto tipo de ingenieros, ahora los artistas en Hollywood. Cuando empezó a tocar el bolsillo de la clase media, media alta, la cosa ha cambiado. Antes no. A mí no me tocaba. Y queda claro que imagínense una máquina. En Colombia se vio un caso curiosísimo de un juez que le pidió a ChatGPT que escribiera una sentencia de un caso. Y le dijo, y escríbemela en un lenguaje que las personas puedan entender y no en legaliz, que es lo que hablan los abogados. Bueno, eso parecía un buen uso, ¿no? Luego el juez se la miró y la corrigió. Estamos viendo, automáticamente vamos a empezar. El tipo de sistema legal de Estados Unidos que se basa en evidencia, se trata de buscar todos los casos relativos a este caso, indexarlos y luego ordenar para hacer una búsqueda. Esto es búsqueda. Ya no voy a necesitar abogados. Esas tarifas que me cobraban de horas de búsqueda de evidencias se han ido al traste. O sea, piensen en todas esas series que han visto de abogados las horas que pagan. Se acabó. Pero por otro lado, el crecimiento desmesurado de la riqueza de estas compañías ha producido unos oligopolios impresionantes. Son grandes, compran a compañías que son interesantes a unos precios de saldo y cada vez son más grandes porque se han convertido en emporios verticales y horizontales. Y esto, es decir, aparte les va muy bien porque les evita las leyes antitrust de los Estados Unidos. Estas dos cosas que tienen aquí son de McKinsey del 2020 y fíjense que para el año 2030 habrá un 49% de desplazamiento de, o sea, se eliminarán un 49% de los trabajos tecnológicos. Es decir, de programación. Yo veo muy felices a los estudiantes de los primeros cursos de computación pedirle al chat GPT que les hagan la tarea de programación. Pues ya saben lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Le están enseñando? Bueno, ya han cogido todo GitHub y han aprendido a programar. Pero los siguientes, ¿por qué voy a necesitar un programador? ¿Para qué? Necesitaré uno, no diez. Entonces, hay que mirárselo, mirárselo, mirar, ¿eh? Aquí puesto Alí Babá simplemente para darles una pequeña muestra de lo que hacen los chinos. En general nos olvidamos de los chinos. Los chinos son una potencia mundial. No hay que olvidarlos. Son grandes. ¿Existe un riesgo potencial para la humanidad? Esta es una frase, yo la pongo siempre, la misma slide. El año 2017, antes de la pandemia y cuando ya estaba preparando toda la movida para invadir Ucrania, en un inicio de curso académico, en un kindergarten, se le ocurrió decir esto. Y ahí todo el mundo empezó a poner el acelerador. Cuando vino la invasión de Ucrania, nos dimos cuenta que algo había. Resultado, no hemos visto sus armas inteligentes autónomas desplegadas en Ucrania. No sabemos si tiene y no las quiere utilizar porque enseña sus cartas, pero lo que es evidente es que lo que iba a ser un paseo militar de cuatro días lleva quinientos y tantos días de masacre, a la cual nosotros no respondemos con la suficiente. Los ciudadanos del mundo, los gobiernos ya sabemos que no, no respondemos con suficiente contundencia. Los ataques desmesurados sobre los hilos en los puertos de Ucrania causarán millones de muerte por hambre en África, pero no nos afecta. Estos son verdaderos riesgos existenciales, sobre todo el de ahí abajo. El agua simplemente se está desplazando de sitio y hay sitios donde las sequías y la falta de agua potable es abundante, es terrible. Aquí hay mucha agua, todavía no ha llegado, pero en España la desertificación avanza a una velocidad de vértigo. Entonces, hay que hacérselo mirar. Estos sí son riesgos de verdad. Entonces, claro, tenemos un montón de cosas. Para mí, el riesgo existencial más grande es la pobreza en el mundo, porque no solamente son pobres, es decir, aparte, están cada vez más lejos en la brecha digital, están más lejos en la brecha formativa y viven con muy poco. Un día dejarán de ser amables y necesitarán comer. De verdad. A ver, ¿puedes darle al video? Ya lo veo. Es una impresora 3D que imprime, claro, imprime rumbas y lo va haciendo. Esa idea de que la inteligencia artificial llegará a un momento en el que se autorreproducirá y entonces nos dominará. Bueno, eso está como muy lejos. Pero, esto es del New York Times. A ver, produce uno y bueno, hay personas 3D que ya las tenemos, solamente hay que ponerles el programa. Esa es la idea utópica de que algo nos comerá. Entonces, claro, la historia es que parece una predicción de Casandra. ¿Se acuerdan de Casandra? Casandra era una princesa troyana de la cual Apolo estaba enamorado y ella le dijo que sí, pero no cuándo. Y cuando le dijo que sí, le dio el don de la profecía. Como no le dijo cuándo, la maldición decía que siempre diría, haría profecías que eran verdaderas, pero nadie le creería. Entonces, estamos en un momento en el que es probable que si no controlamos a los gobiernos y a las compañías puedan tomar el poder, sobre todo las compañías. Hemos cambiado de sistema en el cual por primera vez las compañías invierten más que los gobiernos en investigación. Por lo tanto, la propiedad intelectual de la investigación se queda en los gobiernos, digo, en las compañías. Y estas empresas no tienen intereses sociales, tienen otro tipo de intereses. Quieren ser más ricas, cada vez más rápidas, más rápidas, más rápidas. Y es un peligro. Hemos dejado o los gobiernos han dejado de alguna manera el control. Apple tiene una economía que es equivalente a la de California. Solo Apple invierte más que toda la Unión Europea en inteligencia artificial. Estamos hablando de este nivel de inversión. Más lo que los americanos de por sí ya invierten. Entonces, es completamente asimétrico con el resto. O sea, que nosotros somos unos actores, pero ni siquiera somos espectadores de toda esta movida. Y eso sí es el riesgo. El riesgo no es la inteligencia artificial, sino la ambición desmedida para obtener más recursos. Entonces, en el fondo, en el fondo, la respuesta, bueno, hay dos respuestas, educar, educar y educar a la gente en cuáles son sus derechos. Y por otro lado, la Unión Europea ha intentado de alguna manera construir una respuesta a la inteligencia artificial. Empezó con la ley general de protección de los datos. La Unión Europea empieza a proteger los datos y una de las cosas que ha hecho es que ninguna de las cosas, ninguno de los datos que supuestamente debería ceder en un contrato es cedible. O sea, tú no renuncias a tu protección de datos hasta que no digas que sí. Con solo aceptar el contrato no basta. Tienes que ir punto por punto y decir que sí, que sí, que sí, que entonces ya es tu responsabilidad no leer. Ese es un primer paso. Por otro lado, se ha hecho una ley única para toda la Unión Europea sobre la inteligencia artificial y se ha basado en la noción de riesgo. ¿Qué riesgos causa a la población o al medio ambiente? Si causa un riesgo elevado, la respuesta es está prohibido en la Unión Europea, en toda la Unión Europea. Por otro lado, se habla de la alineación ética con los valores de la Unión Europea y lo que se pide es que el diseño de las aplicaciones sea conforme a esos principios éticos. Y finalmente se pide que sea robusta. Yo tengo la impresión, es una impresión digamos con una cierta evidencia de que hay dos clases de inteligencia artificial. La que todos llevamos en los bolsillos y la de verdad. La de primera. La que utilizan los gobiernos, la que utilizan las grandes empresas, que nunca falla y que está a una distancia abisal de la que nosotros usamos. Y en general, la que nosotros usamos viene con la etiqueta de beta. Porque dentro del sistema legal americano, tú eres un usuario, un tester de una tecnología beta y tú asumes la responsabilidad de su uso. Es como si mañana viniera una compañía de coches y los pusiera en la calle, no estuvieran certificados y te dicen utiliza mi coche. Es una versión beta, es tu responsabilidad. ¿Vale? Pues este es el equivalente. Si hay fuga de datos, si te hackean, es tu problema. Así es que queremos este tipo de cosas. ¿Me estás cortando? No. Vale. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos una inteligencia artificial que sea el tiempo ética, legal, socioeconómica, cultural y a mí me falta el género. Queremos todo eso. Es decir, cuando usted ingeniero, ahora estamos utilizando con la inteligencia artificial, pero cualquier proyecto de ingeniería debería seguir este tipo de diseño que sea responsable con los derechos humanos y que los respete. Hay que recordar que México ha hecho una modificación de la Constitución que es muy valiente. Todo aquello que surja de los derechos humanos es ley en México. Luego falta que lo cumpla, pero de momento constitucionalmente es un avance, nos pone por delante de muchas naciones. Hay mucha gente que ha firmado la Carta de los Derechos Humanos, pero, en fin, solamente hay que pensar el trato inhumano que reciben los migrantes en la frontera norte de México. La parte legal está muy relacionada con la parte de la protección de los datos de los ciudadanos a la parte socioeconómica. Entonces, por ejemplo, hay la idea de que si una máquina sustituye a un trabajador, este trabajador, claro, eso reduce el costo del empresario. Entonces, ¿qué debe hacer en términos económicos el Estado para mantener la calidad de vida del trabajador desplazado? ¿Las máquinas deberían pagar impuestos? No solo en el empresario. Hay toda una discusión, estamos en esta guerra todavía. Por otro lado, hay toda una idea de educación, una tecnología que aparece debe, primero, formar al usuario en cómo debe usarse de una manera adecuada, no cualquier tecnología. porque a mí me queda, a ustedes les debe quedar claro que el teléfono móvil que tienen es potentísimo. ¿Por qué se les dan teléfonos a personas menores de 16 años? Esto, desde mi punto de vista, es un atentado, una falta de patia potestad. ¿Se acuerdan de la patia potestad? Si ustedes le están dando, están incumpliendo con ello. Y bueno, entonces, este es un framework que está bien estructurado de una parte fundacional, una parte de implementación y otra parte de asesoría. Es decir, todo esto, si luego no lo asesoras y tienes una agencia que lo esté controlando, no va a ninguna parte. Entonces, tenemos cuatro principios éticos que son respeto a la autonomía humana, sobre todo en el derecho a decidir, la prevención del daño a las personas y al medio ambiente, la justicia y la explicabilidad. Esto significa que cualquier individuo tiene el derecho y ahora será un derecho legal de pedirle a cualquier institución o compañía que utilice uno de estos mecanismos por qué el resultado. Esto es muy importante. Esto obliga a todas las administraciones públicas en Europa al hecho de que si utilizan inteligencia artificial, por ejemplo, para repartir incentivos o ayudas, tú puedes como ciudadano decir, ¿por qué? Dime por qué este resultado y que sea claro para el ciudadano. Esto es importantísimo. Esto obliga a los gobernantes a ser todavía más escrupulosos si es posible. Por otro lado, hay siete requerimientos. El primero es el más importante. El hombre es el responsable último de las acciones de las máquinas. No es, no podemos sacar al hombre del ciclo de decisión a menos de que sea una decisión crítica. Voy en mi coche, me he desmayado, he sufrido un infarto, el coche se tiene que parar y evitar accidentes. Claro, hay que hacerlo, pero es como cuando un médico está en una zona de urgencias, no empieza a pedir consentimientos, tiene que ir rápidamente, pero él es el responsable último de esto. Ya se sabe que se está saltando muchos protocolos, pero tiene una responsabilidad y una profesionalidad. Entonces, los hombres siempre dentro. y luego todo lo otro que hemos pedido siempre. El último ya lo ven. Tiene que haber un bienestar ambiental. Es decir, si yo tengo una máquina que lo hace muy bien, pero por otro lado me está contaminando, no la quiero. Y finalmente, habrá un conjunto de agencias certificadoras de todo. Esto significa que si alguien quiere vender un programa basado en inteligencia artificial en Europa, tendrá que pasar por un tipo de certificador, se llaman sandbox técnicamente, donde el Estado certificará que el programa hace lo que dice que hace. Y entonces, tendrá un sello de la Unión Europea y se podrá usar en toda la Unión Europea. Entonces, los imperativos ya más o menos los he explicado, pero los volvemos a poner aquí. Es decir, hay que preservar la agencia humana y el control sobre los procesos críticos. no tenemos que hacer daño y tenemos que ser justos. Esto de la justicia es como muy complicado, porque la justicia no solamente es la justicia legal. No deberíamos pensar que en el medio está la virtud. Es un poco más en el sentido de la media dorada de Confucio. Hay veces en las que deberías hacer excepciones en la media, pero deben estar justificadas porque aumenta el beneficio social. esta idea de respetar los derechos humanos es hacer consciente a los individuos de los derechos humanos. ¿Cuántos de ustedes han leído la Carta de los Derechos Humanos? Si no la saben, uno, dos, tres, cuatro, muy bien, los abogados. Entonces, ustedes no pueden exigir esos derechos si no los conocen, pero deberíamos evitar ser franceses en esto. De cada obligación surge un derecho. No solo tenemos derechos y esto no lo enseñamos en la escuela. El ciudadano, la educación cívica debe ser, te enseño cuáles son tus obligaciones para que sepas cuáles son tus derechos y puedas defenderlos si has cumplido con tus obligaciones. Bueno, entonces, el problema de la sociedad contemporánea es que, ¿se acuerdan Big Water, my friend? Pues, bueno, pues, una de las cosas que tenemos es que hay muchos datos. Hasta ahora, el, el emporio de los datos lo tenían los gobiernos. El gobierno de México sabe muchísimo más que sus parejas o sus padres de ustedes mismos. Saben dónde viven, cuando, si han hecho el servicio militar, qué títulos profesionales tienen, qué multas han tenido, si están, todo. Pero resulta que ahora hay unos señores que aparte no son mexicanos, que no pagan impuestos en México, que se lucran con sus datos. Entonces, ha pasado que los gobiernos al final se han dado cuenta del capital económico y social que es tener los datos. Y si no tenerlos, al menos controlarlos o hacer que el producto que producen beneficie a la sociedad. Y claro, cuanto más conectada está una sociedad, cuando es más digital, hay más datos. Esto va así, ¿no? Si tú tienes mucho petróleo, pues eres muy rico, tienes que explotarlo, tienes que transformarlo, bla, bla, bla. Pero la materia prima es tuya. Los datos son la materia prima. Para que tengan un poco de idea de cómo van los datos, esto es la esperanza de crecimiento de los datos en los próximos años. O sea, nosotros estamos aquí en ZB. Esto es, perdón, estamos, ya, ya se ha pasado. Un ZB es 40 por 10 a la 21. Sí. Sí. Bueno. Y claro, como se nos acaban los, las unidades, pues las vamos haciendo crecer. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo los datos, vamos a hablar del negocio, hay que almacenarlo. Centros de datos más grandes, más energía, hay que procesarlo, necesitamos procesadores más grandes, necesitamos programas más específicos, necesitamos capturarlos, necesitamos más sensores. Y todo esto son negocios. Porque los sensores hay que instalarlos, hay que ponerles electricidad, hay que mantenerlos, hay que reemplazarlos, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta la magnitud, ¿no?, del juguete? Bueno, entonces, esto es el ejemplo típico de un americano, es que los americanos son muy fáciles de estudiar. Entonces, tenemos unas compañías que tienen los datos, ya lo ven ahí, un americano promedio toca su móvil 2,600 veces al día. Bueno, es como tomarse dos litros de Coca-Cola. Entonces, lo importante es esto, 2,5 quintillones de bytes, es brutal. O sea, hay datos para aburrirse cada día. Perdón, esto, entonces, ¿por qué confiamos en ellos? ¿Nos han hecho algo a favor? son las hermanitas de la caridad que quieren que nosotros no, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto ganan? O sea, una de mis estudiantes de doctorado propone que por cada dato que tienen de nosotros y lo combinen, nos den algo. Entonces, si se pudiera encontrar un justiprecio que redujera, digamos, en un 10% de sus ganancias, imagínense lo que revertiría en México. Que no se lo paguen a cada uno de los ciudadanos, que lo pongan en una cuenta para México o para Veracruz. ¿Por qué no? No estamos pidiendo mucho, solo es el 10% de mucho. Es mucho, pero para ellos no les quita nada. Bueno, esto es una de las cosas que, pues, ya saben esto, amor constante más allá de la muerte, pues Google tiene servicios más allá de la muerte. Entonces, es muy difícil borrarte de Google. Ahora hay compañías que te pueden borrar de Google, pero después de muertos es muy difícil ejercer ese derecho. Entonces, y hay gente que quiere estar en Google después de muertos. Eso también es otra forma de pasar a la historia. Entonces, es muy importante ver cómo se generan los contratos que ellos tienen. Entonces, claro, de entrada confiamos en nuestros gobiernos que tienen todos estos datos. ¿Y qué pasa si los venden? ¿Venden nuestro gobierno nuestros datos? ¿Sabemos de gobiernos que vendan los datos? Sí. ¿Cuál fue el primer gobierno que vendió los datos de Ciudadanos? Islandia. Luego, ahora los de salud de Inglaterra. O sea, hay que protegerse. Google quiere estar en todos los hospitales para tener todos los datos de los hospitales. ¿Por qué? Porque el siguiente negocio es la salud. Todos nos enfermamos. Seguramente hay dos negocios que sirven siempre para todos los humanos. El de salud y los servicios mortuarios. Para todos. Entonces, estamos seguramente en un experimento global que es el mayor. Antes se hablaba de la pandemia como un punto de inflexión. Bueno, desde el punto de vista de los de inteligencia artificial, para nosotros ha sido el experimento social más grande al que se ha sometido. Porque ustedes estaban en su casa consumiendo toda clase de servicios todo el tiempo. se ha podido perfilar a toda la gente que ha estado conectada sus ocho horas de trabajo más las otras de entretenimiento y todo. Sabemos o ellos saben más de ustedes porque aparte ha sido un año en la vida de la gente. Entonces, hay gente que piensa que la pandemia ha servido para tomarse el tiempo pensar. A mí me ha dado el tiempo para asustar. porque, claro, ya nos anuncian otras pandemias. Ya nos dicen vendrá una nueva febrera del día. Estamos preparados. Claro, habría que preguntarse cuál fue el beneficio de las compañías que aumentaron la capacidad de cable. Aparte, la gente estaba en su casa. Sabíamos lo que pedían. Entonces, estamos llegando a un momento muy curioso. les propongo para así como juguete manontropo que hagan la búsqueda en internet de cuál fue el objeto único que fue el más vendido durante la pandemia. Así es que evitemos seguir al flautista de Hamlet. Seamos independientes. Seamos cuidadosos con nuestros datos y con la intimidad y privacidad de nuestros queridos y amigos y todo lo demás. Entonces, para terminar, me gustaría decirles tres cositas. Primero, el diseño de una nueva tecnología jamás es neutral. Siempre tiene el interés de alguien para obtener algo. Y es muy lícito. nadie está en contra de la idea de obtener recursos a través del diseño de la tecnología. El problema es el uso de la tecnología. Es muy bueno que la gente inove nuevas formas de usar la tecnología para generar nuevos negocios. Siempre y cuando ese diseño sea responsable, sea respetuoso con el medio ambiente y con las leyes. Por otro lado, no se dejen vender la idea de que hay una inteligencia artificial ética o que sabiendo ética será suficiente. Hay que practicarlo. finalmente, lo que nos interesa es que los sistemas sean accountable. Se me ha ido la palabra. Se les puede exigir una responsabilidad, que el diseño sea en sí mismo responsable y además que sean transparentes. Que sepamos por qué pasan las cosas. las compañías se defienden diciendo que si los programas fueran transparentes perderían la protección y el IPA. Yo no digo que lo pongan en abierto en internet. Y aparte, si yo mañana a cualquiera de ustedes les doy un código escrito en cualquier lenguaje, el 99.5% de la población no lo entenderá porque no sabe programar. o es el lenguaje. Otra cosa es que esté libre para inspección por un agente responsable designado por el gobierno que pueda hacer una evaluación justa y que luego este hombre firme todo lo que tenga que firmar para que haya un non-disclosure de la información que tiene. Eso es la transparencia. Entonces, tenemos que tener agencias que sean independientes del gobierno y de las compañías que hagan este trabajo. Pero es la única manera que podemos tener todos de estar seguros que lo que está pasando en el mundo con nuestros datos no es peligroso para nosotros. ayer estaba en Puebla dando un curso y estaba hablando del uso de los dispositivos electrónicos y yo les decía que ¿se acuerdan del cuento aquel de Anderson de El Rey está desnudo? Bueno, pues la mayor parte de la gente que no tiene cuidado con sus datos va desnuda por el mundo y si aparte tienen a Alexa, Siris y este tipo de cosas en casa no solo van desnudos en la calle sino también en casa. Entonces, estamos volviendo a una sociedad idílica donde todos vamos desnudos pero pensamos que vamos vestidos como el Rey de aquel cuento. Muchas gracias. Nuestro vicerector el padre Absalón Salmerón y nuestro rector el padre José Manduel le van a entregar Sí, bueno vamos a entregarte el diploma que es lo típico que se hace aquí en México pero además te vamos a regalar pero claro no podíamos regalarle algo a Ulises sin regalarle algo a Mateo porque es un jefe y es también nuestro amigo entonces para los dos les hemos regalado una guayabera y en tu caso en ambos casos este libro que es de un de arquitectura de elementos arquitectónicos del centro histórico de Veracruz que hizo un catedrático que ya murió que en paz descanse que se llama Tello con un montón de estudiantes yo sé que te gusta la historia y que pues esto es un símbolo de algo que queremos hacer en la universidad que es ser responsables con nuestro entorno o sea incidir impactar transformar para mejor y pues nuestra ciudad necesita mucho como puerto a ciudad como ciudad histórica y esto pues abona a ese tema también te he puesto un librito de nuestro fundador escrito por un escolapio andaluz que ya murió pero que es un se llama la escuela del sol calasanz para ahora mismo y la guayabera una guayabera chulísima por cierto ah bueno si es cierto con chichen y sa ya se fue el director general de educación superior y para Mateo pues otra cosa parecida así que se lo llevas no bueno pues muchísimas gracias Ulises de verdad que ha sido fantástica la conferencia y tu presencia aquí con nosotros bueno ya sabes que es tu casa y ya sabes el camino y además como ha dicho antes Angelina pues el abuelo de Ulises era Veracruzano el abuelo paterno ¿no? y venías muchas veces en la infancia pues ahora que estás en la segunda infancia pero no en verano venid ah bueno un semana santa muy bien pues un abrazo fuerte para Mateo y un aplauso bueno pues en nombre de la Universidad Cristóbal Colón a quienes están siguiendo esta transmisión por redes sociales les damos las gracias gracias por estar aquí con nosotros subiremos el video ya después que espacio documental los lo comparta con todavía mejor calidad de audio y una disculpa por los problemas del principio a quienes están aquí muchas gracias por venir de forma presencial gracias a nuestra Universidad Hermana la Universidad Anáhuac a nuestra otra Universidad Hermana o nuestra alma mater la Universidad Veracruzana a todos nuestros académicos de la Universidad Cristóbal Colón a los empresarios presidentes de cámaras empresariales y bueno a todos los que están aquí por su presencia a los que se quedan les invitamos a comer un bocadillo y a seguir conviviendo con nuestro ponente muchas gracias a todos hasta luego Aplausos